Buenas tardes, a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y del Ágora de la Ciudad me da mucho gusto darles la bienvenida a una jornada más de este programa continuo de presentaciones editoriales, el arte de escribir conversaciones este es un programa que tiene la finalidad de brindarnos el chance de tener una charla abierta con autores, editores, ilustradores, traductores, gente dedicada a la palabra alrededor de su obra el libro que hoy nos congrega, el volumen 1 de los sueños que forjaron la patria de Paco Ignacio Teigo II es un libro creo por demás especial porque el autor Paco Ignacio es sin duda uno de los escritores mexicanos más importantes de las últimas décadas ¿Pueden poner la luz por favor? Quiero ver tu escala Gracias Decía que Paco es uno de los escritores más importantes de las últimas décadas referente, obligado, si hablamos de literatura policiaca diría al respecto, quien no haya leído Cuatro Manos no ha leído una de las mejores novelas policiacas de la literatura mexicana y no solo como autor, como editor quien no conozca la colección Círculo Hueco de editorial Casalia no conoce una de las colecciones más impresionantes de novela negra ahí fue donde yo leí Agosto de Rubén Fonseca y no se me va a olvidar nunca que esa colección la fundó Paco Ignacio Teigo II pero además de esta vertiente de su literatura Paco es también un apasionado de la historia tiene más de un libro que podemos llamar ya un clásico de esta, digamos, rama literatura histórica o biografía literaria Paco Ignacio Teigo II es un autor que ha ahondado en la historia con los recursos del narrador con el estilo de un narrador que es dueño de unas técnicas impresionantes y el libro que nos congrega es un ejemplo de ello creo que si bien no se funda para nada en la ficción sino en la historia, la investigación, el dato si armaste tu libro con una clara mirada de narrador la entrada en escena de personajes tiene que ver creo que con un suspenso o con un hilo que tienes para mantenerte, digamos, en el ritmo de un escritor que le está contando o que quiere envolver a un lector con una historia ¿no es así Paco? Sí, apenas Ah, y nos acompaña para platicar de Patria nuestro amigo Eduardo Penagos Muchas gracias Eduardo Muchas gracias Más que hablar del libro, yo platicaré un poquito de lo que ha sido Patria y un poco de lo que ha sido la gira y pues claro, acercar un poco a esta primera parte que bueno, de entrada recordarles que van a ser tres esta es la primera y me he encontrado cosas maravillosas en estos días de la gira a los pocos en los que he podido estar y de entrada venimos de Puebla y por cierto me pasó algo muy chistoso porque quería darle una perspectiva un poco distinta a lo que iba a decir y tenía mi copia de Patria y venía haciendo anotaciones y cada vez que iba yo leo en el transporte público me fascina leer en el transporte público entonces son como mis momentos donde me aíslo y estoy más concentrado en la lectura y pues yo con singular alegría tenía mis hojas dobladas mis anotaciones al lápiz subrayaba cosas me reía solo en el camino y ayer en la presentación estaba yo con mi cámara tomando fotos estaba Paco con Fritz ahí hablando del libro muy emocionados los dos se dio un momento bien padre y dije quiero una foto donde se vea el libro enfrente de los dos porque aparte el autor igual muy bonito así como este, una mesa muy bien adornada enfrente de ellos entonces dije voy a poner el libro en la mesa y voy a tomar una foto ahí con el libro en primer plano y con ellos atrás terminó la presentación seguimos a Paco para poder escoltarlo a la mesa de firmas y en ese transcurso parpadeé y alguien se llevó mi libro enseguida no traigo ninguna nota encima todo se perdió seguramente Paco le habrá firmado mi libro a alguien más porque aparte no lo tenía ni firmado entonces pues bueno, seguramente ese libro ya viene enriquecido y con la firma de Paco en su primera hoja entonces bueno, eso me lleva a pensar cosas como que por ejemplo y algo que realmente me encanta o sea me dio mucha risa cuando pasó eso ayer porque dije la ansiedad, las ganas de querer leer algo como esto o sea realmente lleva a hacer cosas como esas entonces me parece maravilloso es realmente muy muy padre ojalá el libro ya que como les digo viene ya con subrayado y con anotaciones pues ya está espero que les sirva de algo lo que yo me imaginaba, lo que yo pensaba del libro en ciertos capítulos y de ciertos personajes que híjole, es un libro de verdad, digo es difícil hablar de un libro como este y hablar de un libro de Paco específicamente porque bueno, hablar de un escritor como él pues es, no es sencillo pararse y de hecho Fritz ayer también compartió conmigo el sentimiento de impone pues no, te vas a sentar a un lado y vas ¿qué vas a decir? porque tienes la responsabilidad no solo de que de que pues sea algo que vaya de acuerdo a lo que Paco estaba pensando lo que quería o las intenciones que él tiene sino además pues que sea algo interesante pues para que digan, sí, me lo voy a llevar y en este momento lo voy a empezar a leer y que por cierto parte de esta planeación les quedan 31 días para leerlo porque se lanzó un reto una cosa muy padre con la editorial que va encaminada a que como el libro es muy grande y me acuerdo cuando Paco me enseñó la primera y me dijo, ah, estoy escribiendo esto y me enseñó sus archivos y estaba viendo cómo estaba haciendo el armado del libro bueno, eran, no sé, creo que como más de 100 capítulos y digo, 200 y feria era una cosa así enorme le dije, bueno, pero esto va a ser más grande que cualquier libro que esté publicado y me dijo, sí, seguro y seguí y le metía más y más y más y pensando en eso, pues al final el libro, ahí en una buena relación con la editorial decidieron hacerlo en tres tomos lo cual es perfecto porque de entrada les digo, a alguien como yo que leo en transporte público estar cargando un libro de este tamaño no es práctico entonces este libro está perfecto el tamaño, está perfecta la letra está perfecto todo y pues bueno, además el poder aventarse esta primera etapa que son 60 días leer la primera parte quedarse con la sensación de querer necesitar más que una de las experiencias que igual rebotando con, platicando con compañeros que que han presentado el libro junto con Paco en otros estados me tocó platicar en el momento a los primeros días que había salido el libro con Chuy Vargas y bueno, estaba emocionado lo que le sigue cuando me dijo oye, ya, ¿cómo vas con el libro de Paco? digo, ahí voy bien y me dice bueno, yo ya voy por la segunda lectura y es una cosa, bueno alucinante es lo mejor que ha pasado no me lo puedo creer todavía necesito el segundo ya y habían pasado apenas 5 o 6 días de que había salido el libro y bueno Chuy, emocionadísimo uno de los historiadores importantes que tenemos así como con Paco y bueno ya cuando Chuy dice algo así bueno la presión de de qué voy a decir cuando me toque a mí en jalar fue todavía peor la presión pero la gira está pensada en eso en que en la primera parte viene ya la segunda parte y pues igual ayer pasó algo bien padre porque pues en la primera parte los poblanos no quedan como muy bien parados entonces lo cual estuvo muy bonito porque ayer pues de las charlas que se dan alrededor del libro decían oye y Paco decía no, no, no esperen la segunda parte es la buena para ustedes entonces hay que esperar la segunda parte y bueno en el caso de Jan Lapa en los primeros capítulos se habla cuando se habla de Santana pues acá hijo y yo dije bueno pues a ver qué va a pasar mañana de entrada espero que bueno hoy no traigo el libro para que me huele entonces no pasa nada espero que se lo lleven y bueno es un libro fascinante simple y sencillamente es fascinante el conocer y el reconocer personajes que uno jamás se hubiera imaginado escuchar leer uno recuerda sus clases de primaria de secundaria de historia y bueno es una cosa que uno dice y esto de dónde salió en dónde estaban por qué no me los platicaron y además la forma en la que tiene de platicarlos de platicar con ellos pues es una cosa que se va dando solita o sea uno empieza y yo debo confesar he tenido algunos conflictos con algunos de los libros de Paco porque al principio digo sí a dónde vamos pero en este caso de principio a fin es un libro creo y si la segunda parte urge y la tercera pues bueno ni se diga entonces hablar de personajes así y la manera que tiene narrarlos es ir acompañándonos es decir en donde uno que esté en donde uno esté leyendo el libro seguro que que uno se va a sentir acompañado y se va a sentir muy orgulloso y eso le da una pertinencia al libro en estos momentos que bueno conforme van a pasando los siguientes meses creo que esta gira va a estar perfecta y el timing va a ser maravilloso por lo que se nos viene enfrente y el sentirse orgulloso y además usar una palabra como patria que lo estaba pensando yo ayer también se escribe con P de pasión y lo que se ve lo que se siente en este libro es pasión y es algo que bueno pocos suscriptores pueden hacerlo como Paco no quise decir mucho más porque el que realmente les va a dar la carnita de esto de lo que es patria 1 pues va a ser y Paco muchísimas gracias por el libro y el segundo ya gracias ahorita que contar a ver esta anécdota del libro que subraya y se lo vuelan pensaba como uno nunca nadie sabe para quien trabaja y esto es algo que en la historia se ve bueno en retrospectiva me acuerdo de esta anécdota del se llama o soy yo este general conservador que pide que a un liberal le den honras fúnebres y el cura dice no porque fue un amigo de la iglesia entonces te fusilo a ti nadie sabe para quien trabaja de la historia cuando la revisamos de esta manera tienes estas como anécdotas curiosas que pudieran equipararse un poco a lo que le pasó a Eduardo cuando decidí que tenía un libro entre las manos me tomó 20 años 20 años persiguiendo la historia de patria recabando información haciéndome una biblioteca reuniendo obras completas leyendo buscando colecciones bla 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 todo el trabajo de historiador de armar el material cuando decidí tengo un libro entre las manos tuvo un arranque de iluminación San Pedro en el camino de Damasco chíñense y de repente digo se va a llamar Pate y luego me espanté palabra desgastada quemada estropeada a quien le dices colega a los 15 años la patria te va a mirar como diciendo cállate pinche güey con cara de niño héroe hasta un lado la han sobado tanto la han maltratado tanto que la palabra perdió todo contenido hoy básicamente hablar de patria es como si los marcianos bajaran el zócalo y dijeran la patria y les vendieran siete paletas mimí pasaran unos guaruras de Peña Nieto y les dispararan y a llegar alguien del banco de comercio a venderles una tarjeta de crédito la palabra está destruida y la idea era pecaminosa llamarlo patria se me ocurre comentárselo a uno de mis editores y me dice Paco no vas a vender un solo pinche libro que se titule patria estás loco y dije chingue su madre se va a llamar patria yo hablo como jarocho compañero espero que aquí no se espante nadie he adquirido mi florido lenguaje en la secundaria cuarto de la ciudad de México y he venido a campos de entrenamiento en Minapiplan Costa Rica etc y y es que era una provocación si si es una provocación porque al lado de la palabra patria venía otro montón de palabras absolutamente destruidas por el mal uso honor quien chinga se habla de honor hoy quien define a otra persona en términos de es un personaje honorable suena como como a conversación entre Duarte y los narcos ¿no? honorable orgullo 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 de los futbolistas este ¿no? todas estas palabras rodeadas de pasiones muy decimonónicas que en su día tenían significados profundos habían sido quemadas por la continuidad post alemanista del prismo cuyo símbolo sagrado son unas letras de oro en la cámara de diputados que dicen uca uca el que lo encuentre se lo buruca ¿no? este y no había profundidad y es que esto era el libro era devolverle el peso la significación a todo este arsenal de maneras de entender el cielo y el suelo del país en el que vives cuando de repente te encuentras San Juárez que iba caminando a Palacio cruzando el Zócalo solo y volteas la vista hacia el resto del México en nuestros días y ves a todos gobernadores pichurris que traen 37 guardaespaldas armados con los armas a la vista 12 helicópteros volando por arriba 27 cargaportafolios y 16 lamehuevos atrás el Juárez que camina cruzando el Zócalo en soledad el presidente que cruza el Zócalo en soledad cobre una dimensión mayúscula hay una especie de reflejo que viene rebotando desde mediados del siglo 19 a nuestros días para decir ese otro México que hoy es posible viene de aquí entre otros muchos lugares es cierto el libro fue escrito por amor a la contradicción por lo tanto pero sobre todo por guerra contra un montón de cosas que estaban ahí encima de uno presionando y creando malas vibraciones como por ejemplo la historia tradicional la historia primaria secundaria ceremonia cívica estampita recortada y pegada en el cuaderno a mi me había masacrado el medio siglo 19 no tenía elementos no me interesaba Melchor Campo Melchor Campo mi más cercana relación con Melchor Campo fue una vez que me casé en un previo matrimonio que fue un desastre la epístola que me leyeron era de don Melchor no tenía por qué tenerle cariño por lo tanto ¿no? ¿cómo entonces combatir esta especie de goma de borrar que había trabajado sobre mi memoria? porque si bien la independencia y la revolución habían sufrido un profundo proceso de desgaste de golpeteo por parte de la historia oficial reaccionaria a la reforma la revolución de reforma porque no hay otra manera de llamarla que se produce entre el año 53-54 la caída de Santana como dictador al 67 el fusilamiento de Maximiliano y la llegada del triunfo de Juárez esos 14 años 14 años de la revolución de reforma pues habían sufrido un golpeteo todavía mayor quedaba de ellos los restos la ceremonia cívica que es un invento maligno de la Secretaría de Educación Pública que consiste en que todos ustedes la han vivido se las cuento nomás para que lo gocen nos ponen a uno al sol le recitan siete poemas pinchísimos y luego se canta se levanta en el mástil mi bandera cuando estás al borde de desmayarte por la isolación ¿no? ¿de qué trató la ceremonia? vaya usted a saber ¿de quién hablaron? vaya usted a saber no hay conexión hay una memoria que es desmemoria evidentemente y en esta desmemoria golpeaban con una rudeza tremenda sobre la revolución de reforma por otro lado el conservadurismo siempre presente en nuestra vida nacional aparte de sus furibundos odios contra Juárez al que acusaba de cosas que Juárez nunca había hecho veneraban figuras de la contrarrevolución y desde luego eran todos adictos a Maximiliano y Carlota esos personajes directamente salidos de las páginas de Lola y de la sección de sociales de los periódicos provincianos la de cumpleaños Juanita Juanita Maximiliano y Carlota ¿no? provocaba todavía una desazón todavía mayor en el ciudadano que se aproximaba a la historia somos los hijos de una historia mal contada perniciosamente mal contada mañosamente ocultada sujeto de desintereses múltiples y en la cual no te puedes encontrar en términos de referencia de donde vengo todo se te vuelve piedra estatua o pendejada en ese orden la piedra por todos lados Juárez es pura pinche piedra por todos lados recorrido el recorrido de todas las esculturas juaristas que hay la cual más horrible la más horrible está en la ciudad de México en la frontera de Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl que parece directamente salido del lado oscuro de la guerra de las galaxias de pinche Juárez pero en general todo dentro además de una tradición perniciosa durante mucho tiempo Juárez fue uno de los símbolos favoritos del priismo surgido del alemanismo porque tenía una lógica y la lógica de bueno será indio y zapoteca lo cual para ellos era digamos molesto pero es licenciado chinga entonces la licenciadocracia que sustituye las presidencias de generales y empiezan a aparecer los licenciados ¿no? que a su vez se casan con las nietas de los tenderos gachupines porfirianos y tienen a los salinistas ¿no? es más o menos es más o menos el proceso de historia compendiada del poder de México y bueno los salinistas tienen un hijo idiota que se llama Peña Nieto para que el proceso sea completo y no nos falte un escalón en la escalera este el Juárez estaba ahí revisas fotografías de ministros de los últimos 30 años y ves en sus despachos un retrato de Juárez atrás todos tenían retrato de Juárez hasta que Fox enloqueció y mandó a quitarlo luego regresar y mi teoría es que comparando las fotos de los retratos de Juárez Juárez iba enverdeciendo o sea del color oliváceo natural indígeno zapoteca se iba volviendo verdoso Juárez una amiga mía restauradora dijo Paco no seas mamón siempre estás introduciendo versiones literarias se llama degradación de los pigmentos entonces el pigmento va envejeciendo y adquiere esa tonalidad verdosa y dije ni más se trata de que el pinche Juárez ya no aguanta más colocado a espaldas de un ministro de gobierno priista o panista verlos como meten la mano en el cajón verlos como dan la orden de asesinar a los estudiantes de Ayotzinapa pues Juárez se va poniendo verde como chingos no es por lo menos su derecho histórico mi amiga decía no no se llama degradación de los pigmentos desde entonces desconfío de la ciencia y creo en la literatura este Juárez degradado convertido en testigo de la continuidad de la contrarrevolución cuando Juárez es lo contrario invitaba todavía más aún a escribir la historia de estos años porque además conforme la vas armando la historia reuniendo la pedacería se va volviendo fascinante yo no esperaba encontrarme la gran novela de aventuras del México del siglo XIX de verdad es que no me lo esperaba no me esperaba encontrar una novela de aventuras de ese tamaño ¿qué la convierte en la gran novela de aventuras de ese tamaño? siendo historia y tratándola como historia ¿no? pero con la malicia que te da la literatura para ordenar como tú dices la entrada en escena de los personajes los contrapuntos las anécdotas secundarias que él hacía terriblemente fascinante una combinación nunca vista en la historia de México que es la presencia de una generación de cuadros políticos militares del movimiento liberal liberal los llamados a sí mismos liberales rojos o puros que tenía un nivel sorprendente grafómanos se la pasaban todo el día escribiendo excelentes oradores militares improvisados no de gran habilidad técnica como militares pero de una tenacidad santos de bollado pierde 25 batallas importantes en su vida la pregunta es ¿eres un buen general aquel que pierde 25 batallas? no la pregunta real es ¿cómo chingados después de que pierdes una vas a la siguiente? te reorganizas y vuelves a la guerra y vuelves a perder te reorganizas 25 veces ¿qué capacidad de convocatoria convicción propuesta de sociedad a fervor podía decirles don Santitos a sus compatriotas para decirle ya nos chingaron por 23 veces vamos de nuevo y ves a Santos y esta es la segunda clave de esta generación de revolucionarios reformistas y te das cuenta Santos es fascinante casi ciego porque leía como un loco cuando trabajaba en la catedral de Morelia tocaba a toda madre el violín pura pichano órale este artesano militar improvisado hombre de milicias nunca tuvo ningún tipo de estudios ¿no? y en las noches este general les cosía el uniforme a sus oficiales oiga Montesinos venga para acá le reparo el lanzazo que le destruyó la guerrera y entonces en lugar de dormir sus seis horas pues cosía y le ponía botones este toque de humildad que reúnen todos los cuadros de la reforma el poder no es un hecho en sí mismo el poder es una vocación de servicio es un objeto para servir a los demás es un espacio que te permite profundidad en el servicio a los demás es increíble la honestidad Guillermo Prieto el mejor cronista que ha tenido este país en toda su historia cuando sea grande yo quiero ser como Guillermo Prieto excelente poeta loco está la madre desaseado hasta el aburrimiento todos los pinches días se podía saber que había comido Guillermo Prieto por las migas que traía en la camisa y los restos de las manchas de mole etcétera descriptor de todo todo lo contaba todo lo ponía al servicio de los demás lo mismo es el descriptor de los pajareros de la ciudad de México que el que explica por qué la palabra aguas se ha vuelto un sinónimo de cuidado porque cuenta Prieto en la Ciudad de México desprovista de red sanitaria al grito de aguas volaban los orinales desde las ventanas con las medas de la noche y más cosas pues el grito aguas era el grito de advertencia para brincarle a un lado de la banqueta este este Prieto dos veces ministro de Hacienda el día que se muere le faltan botones a su saco o sea este de repente este golpe que la realidad te da y que te rebota hasta nuestros días es de una potencia endiablada piensen en cualquier ministro de Hacienda estatal local municipal o nacional en este pinche país en los últimos 30 años y pregúntense ¿alguno murió pobre? 50 ministros tiene Juárez a lo largo de estos años todos murieron Pumbres ¿qué hay ahí? hay una fuerza incomparable y estos años la reúnen pero además ¿qué la hace la gran novela de aventuras del siglo XIX? los personajes ciertos son grandes son fascinantes Veracruz está repleta de ellos cuando estudias y lees cosas sobre Ignacio Lallave abogadillo y de repente se pone la cabeza de un pelotón de locos que van a tomar por asalto los barcos de Miramón y le meten un plomazo a el artiguero Jarocho que ha sido el símbolo de la resistencia republicana en las primeras batallas contra los franceses que cuando se le acabó la posibilidad de disparar su cañón le habían quitado el rifle que tenía se lo habían dado a soldados de regimientos del Estado de México que andaban desarmados y no se le ocurre otra cosa que agarrar una bala de cañón y aventarla método conocido como el método boliche de bombardeo esto está recogido en una maravillosa litografía de Constantino Escalante uno de los grandes narradores de la revolución de reforma en la gráfica y yo dije no, esto es mentira pinche Escalante no estuvo en Puebla ¿de dónde saca esta historia de el aguerrido Jarocho aventando un cañonazo? véase en la portada de Patria a un suavo que por cierto le partió la madre eso no lo cuenta el grabado pero así fue lo dejó al perro el pinche suavo de un cañonazo de mano y busco las crónicas y encuentro una crónica de Casarín fascinante y órale que si existe el Jarocho es de de veras era un artillero que había estado a cargo de los cañones en Ulúa y cuando se desmontan y se llevan a Puebla participa en la defensa del fuerte de Loreto del fuerte de Loreto el de Guadalupe uno de los dos y por ahí recogí su nombre y entonces que te ocurre que la mezcla de estos grandes personajes con una época convulsa con pequeñas historias como la del que tiraba balas a mano te van creando una especie de atmósfera de lo particular hacia lo general y un conjunto que te da la lectura de una gran novela de aventuras con muchos 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 personajes y al mismo tiempo te va construyendo una propuesta en las noches cuando cuando el mal avanza en este país como avanza prácticamente todos los días y apenas lo podemos frenar de vez en cuando como quien quieres ser quien te protege los sueños el Fondo Monetario Internacional desde luego que no el burócrata de la Secretaría de Hacienda que cuando llegas a su oficina dices buenos días y te responde una voz cavernosa del otro lado de la mesa que dice no le dice no que güey todavía no dije que vine tampoco te va a defender los sueños quien te defiende los sueños pues usted la defiende el artiguero Jargocho que aparece a mitad de tu sueño y le parte la madre enemigo le parte la madre a priistas faraudulentos a panistas cuchirules como hay en este pinche país y estado por lo tanto la novela aventuras crecía la época es una riqueza fascinante que es la que permite construir este marco donde se mueven los personajes y el anecdotario el pequeño anecdotario empieza con la revolución para tirar a Santana los emigrantes el movimiento en guerrero sigue con el triunfo de la revolución de Ayutla la caída del dictador ridículo dictador la pata de palos Santana arrastrada por las calles por la multitud jubilosa la constitución del 56 57 los debates a su madre ves ahí al joven Zarco el tipo que de repente dijo la libertad de expresión no se pide se ejerce y tú dices ilumíname wey a fuerzas es así escribiendo 40 páginas al día y además pronunciando siete discursos en la constituyente y tratando de armar una constitución que despojara al clero del poder terrenal parar a los militares y derrotar a los agiotistas los tres grandes enemigos de México el clero tiene una explicación de repente uno dice bueno pero eran muy comecuras los liberales rojos pues no la enorme mayoría de ellos eran católicos excepto cuatro de los 40 cuadros que tiene la reforma los 40 militantes destacados de la reforma los demás eran católicos pero católicos que entendían que había que separar el poder terrenal de la iglesia del poder de la relación entre los ciudadanos y su Dios y entonces la iglesia ¿cuál era la bronca? la bronca era que el 80% de las casas de habitación de la ciudad de México estaban en manos del clero que si te morías tenías que pasar por el cura para ir a a Camposanto para ir a cementerio pues si no tus huesos tirados como los de un perro que para nacer tenían que bautizarte y era el cura que el secreto de confesión era válido para modificar testamentos entonces el cura aparecía y decía no don Joaquinito poco antes de morir dijo que su herencia no era para sus hijas a partes iguales sino para el convento de las carmelitas descalzas dos terceras partes y el resto para sus hijas y esto era válido que tenían fuero por lo tanto solamente podían ser juzgados por tribunales religiosos que tenían paralizada la economía agraria del país con haciendas inmóviles de autoproducción cuyos pequeños excedentes no entraban al mercado interno sino que se destinaban al suntuario lujo de las iglesias el clero se volvía así un enemigo muy potente y en cuanto empieza la reforma a dar señales de vida el clero reacciona con una virulencia desconocida hasta esos momentos en la historia de México piensen que cuando como firma la constitución por edicto todos los empleados públicos se ven obligados a firmarla es de rigor esta es la ley bajo la que actuamos día a día tenemos que firmarla y la iglesia contesta en homilía en todas las parroquias del país desde todos los púlpitos del país el que firme la constitución será excomulgado decirle eso a un país católico es ponerlo ante la amenaza del infierno pero va más allá si un moribundo no renuncia a la constitución no se le absuelve tan cabrones pinches puras culeros ¿no? y bueno entre ellos algunas muestras del horror del obispo Mújica en la bastida que llegaría al colmo de la desvergüenza cuando los franceses entran en Puebla años después ordenan que se celebre un tedeo en júbilo para recibirlos eso se llama traición a la patria lamentablemente la bastida se nos escapó vivo y Juárez no lo mandó a fusilar que debió haberlo hecho se pasó de bueno Juárez ahí a constitución del 56 57 golpe de estado de Comunfort y ahí entras en el anidotario la mamá de Comunfort que era súper mocha diciéndole a tu hijo te vas a ir en el infierno y el pinche Comunfort dudando porque quería mucho a su mamá y no se atrevía a confesarle a su mamá que llevaba cuatro años viviendo con una mujer y tenía hijos ¿no? y entonces dormía en casa de su mamá y entonces su mamá le decía vas a ir al infierno y el pinche Comunfort se pandea y da un golpe contra la constitución que acaba de firmar ¿sí? y guerra de reforma Juárez llega a la presidencia de rebote de casualidad siendo ministro de la Suprema Corte su huida hacia hacia el occidente del país las derrotas de los liberales la guerra de reforma cruenta terrible Juárez recorre se va por Nayarit canal de Panamá y llega a Veracruz Gloria Jarocha por lo tanto ustedes salen bien parados en el tomo uno y Veracruz le ronca el Comunfort no pero luego los conservadores Márquez y sobre todo Miramón le echan encima todo lo que tienen para matar a Juárez y no puede y es que los liberales jarochos eran cabrones pero lo iban a hacer a lo largo de un montón de años uno de repente se encuentra yo cuando sea grande quiero ser como Prieto pero a esta edad que tengo me conformo con ser liberal jarocho liberal de extrema izquierda que quede claro no neoliberal este y una y otra vez reparece este trasfondo liberal radical en las comunidades y los pueblos de Veracruz la invasión francesa llega de inmediato triunfan dominan el puerto se abandona el puerto el estado de Veracruz el centro del estado de Veracruz se pierde guerrillas en el norte guerrillas en el sur algunas guerrillas cinco años de resistencia con armas absolutamente inferiores entre ellas por la historia de Camarón contada de la peor manera posible el heroísmo de la legión extranjera y no mames traían rifles minier que atinaban a 700 metros y los lanceros de Millán venían a pecho descubierto y con lanzas ¿sí? hay que recontarla hay que reescribirla hay que darle su dimensión a la historia y luego el imperio el maximiliano y trae tres tres pinches loros brasileños desde desde el castillo de Miramar y Trieste como si los loros jarachos fueran más pendejos de los loros brasileños es una época convulsa llena de historias pequeñas historias grandes momentos delirios imposibles a cada rato yo decía no me lo creo o sea es un milagro los milagros que la realidad produce de repente a lo largo de estos 14 años los produce con una extremada frecuencia ¿cómo demonios les ganó el ejército de oriente a los franceses en la primera batalla de pueblo? es inexplicable ¿cómo demonios sostienen la segunda batalla de pueblo? camaradas 60 días casa por casa contra 35 mil franceses el mejor ejército del mundo y bueno es que la historia de bronce ha hecho de los franceses el mejor ejército del mundo mi madre era el mejor ejército del mundo combatientes que habían dejado en ridículo los ingleses en la guerra de Crimea en la guerra de Italia en la guerra de Argelia con excelentes mandos mandos superiores de academia militar la mejor academia de Europa la academia de San Cierro armados con unas ventajas en todos los casos infinitamente superiores al armamento del ejército y de los ejércitos mexicanos y la Chinaca cinco años de resistencia guerra de guerrillas los derrotan se vuelven a reorganizar los destruyen vuelven a surgir y en medio de todo esto el delirio los imposibles en un periódico publicado por los republicanos porque siguen publicando periódicos ¿sabes que tienen un chance de publicar un periódico? Vicente Rivapalacio se va a las montañas y edita un periódico con una pinche minervita de esa de pedal que baja en primer lado sube hoja a hoja que los arrieros distribuyen en todo el estado de Michoacán y donde por primera vez se lee la más chingona cuarteta en la historia de México que dice guárdensela guárdensela para su casa dice yo soy chinaco no soy imperial no le hace que sople el pito real que en los periódicos aparecen cosas delirantes como por ejemplo cómo hacer un santiaguito agárrese una reata tiendas entre dos el santiaguito era un método de combate verdaderamente cabrón era entrabas hasta las primeras líneas de los franceses con tu caballo desbocado laseabas a uno y te lo traías procurando que a la hora de lasearlo te lo chingaras a él y a su rifle porque la gracia era no traerte un pinche francés traerte el rifle del francés y los comentarios en las novelas un idilio a través de la guerra de Riva Palacio que cuentan y usted ¿cuántos santiaguitos hizo? bueno yo tres pero uno me metieron siete balazos la madre ¿no? los personajes secundarios Nicolás Romero el león de las montañas Méndez el guerrillero fantasma de Tomolipos Dupán en Veracruz órale güey el malo masculino objeto que ha poblado territorio mexicano en su historia un tipo que venía de saquear el palacio de Pekín y de vender los cuadros ¿sí? que enterraba a los a los guerrilleros jarochos a a con la cabeza sobrepasando y luego hacía que pasaran los caballos para matarlo ¿sí? que secuestraba a las esposas y mujeres de la chinaca y de la guerrilla para fusilarlas y sus maridos no se rendían que quemó pueblos enteros y los cubrió de sal para que no creciera nada ¿no? ah porque una buena historia tiene personajes siniestros y personajes maravillosos y si la historia te los proporciona tú solo tienes que encontrarlos y contarlos lo cual no resulta nada fácil pero resulta extremadamente divertido cuando lo logras y el resultado final es que escribí el primer tomo de Patria el segundo y el tercero ya están los tres en la imprenta el dos sale en treinta y un días y en treinta más sale el tres como un solo libro no hay cortes es la continuidad como un placer inmenso porque me sentía dueño de la venganza he rescatado aunque solo sea para mí yo no sé si va a tener lectores o va a ser un fracaso como auguró aquel editor que dijo no vas a vender un solo pinche libro titulado Patria no mames ¿dónde crees que vives? ¿no? es de el placer de escribir el placer de contarlo la venganza de recuperar una historia que es nuestra es una vieja discusión que estamos ganando pero no acabamos de ganar ¿de quién es la historia? la historia es de los monumentos las calles las plazas porque si recorremos Jalapa todas las gentes de las que yo les hablo todas tienen nombre de calle seguro y algunas hasta de dos calles ¿no? y algunas hasta con mala ortografía ¿sí? todas tienen monumentos seguro ¿sí? pero está mi voz o las calles las placas los monumentos son la nada el vacío la ausencia de realidad que te impide tocarlos ¿no? o la historia es de los historiadores entonces se vuelve objeto en el circuito de reflexión en círculo cerrado en que unos se preguntan a sí mismos se contestan son como el tío Lolo lo hablan solos ¿no? en el circuito de yo soy historiador que formo otros historiadores que van a formar otros historiadores y se pierde la clave de ¿para qué hacemos historia? o la tercera posible respuesta es la historia es nuestra del último que está sentado en esta fila allá con camisa naranja a la compañera que está aquí adelante a usted que está ahí sentada la historia es nuestra es nuestra historia y esta apropiación del pasado te permite conjurar un montón de fantasmas de una intensidad y de una pinche fuerza ¿sí? que vienen rebotando hacia el presente si la llave viviera con nosotros anduviera ¿sí? preto sería nuestro cronista y los versos y las cuartetas de de nigromante que era todavía peor que Rivapalacio todavía más duro y más rudo no es capaz de echarse un discurso en Mazatlán diciendo que los franceses eran un pueblo de cornudos y que ni siquiera habían inventado el vino imagínense el calibre del nigromante en un día malo para que te lo pusieras enfrente te da el sabor de hacer los tuyos una y otra vez caminé por este camino descubriendo la fascinación de estos momentos y ya el colmo de placeres que tiene final feliz chinga yo soy de una generación que tiene una camiseta que dice nacidos para perder nos han rechingado tantas veces y cuando ganamos los fraudes electorales nos han cerrado la puerta que que ameritaban tu camiseta ahora mi camiseta si la ves por atrás dice pero no para transar güey que quede claro porque volveremos una y otra vez como santos degollados a la batalla una y otra vez porque en el espíritu de haber recobrado en México de la revolución liberal aprenderemos aprendimos estaremos aprendiendo la tenacidad la honestidad la honra el orgullo otra noción de patria muchas gracias aplausos Gracias. Gracias.